Orando con la Palabra Te damos gracias Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico por este tiempo de gracia que nos concedes para experimentar la resurrección de tu Hijo amado. La primera lectura continuamos con Pedro. Es que me encanta como Pedro antes era una persona tan miedosa y como el poder del Espíritu Santo los fue transformando y eso a mí me llena de esperanza y nos tiene que llenar de esperanza de que nosotros podemos ser transformados por el Espíritu Santo. De hecho, San Pablo, que también fue otro personaje transformado por la gracia, dice en 2 Corintios 3, 16, 17 en adelante, dice Pablo, San Pablo, que el Espíritu Santo nos transformará en imagen de Jesús. Yo creo en eso y por eso o esa es la razón por la cual invoco al Espíritu Santo todos los días y me confío en el Espíritu Santo porque Él en verdad puede hacer de nuestra vida, aunque sea la vida más pecadora, una vida llena de justicia, una vida llena de tranquilidad, una vida llena de paz. Y es lo que está pasando con Pedro. Y luego, cuando uno lee, encuentra que el resultado se aparece y lo primero que hace es comunicar seguridad. Mire, primero, alegría. Alégrense. Ellas se acercaron y lo abrazaron a los pies y lo adoraron a Jesús. Alegría. Cuando hay alegría, es diferente a la emoción. La emoción es cuando uno, por ejemplo, está viendo un partido, no sé, de la Champions y de Liverpool y gana Luchito Díaz. Eso produce emoción. Pero la alegría viene de Dios. No estoy diciendo que la emoción sea mala. La emoción es la energía en movimiento. Pero la alegría viene del Espíritu Santo. La alegría la ocasiona, es un estado muy elevado. Porque a la alegría te lleva el entusiasmo y el entusiasmo te lleva a la paz. A veces cuando se acabó el partido de Liverpool ya se acabó la emoción. Punto. Cuando se acabó el partido del Junior o cuando se acabó el Carnaval se acabó la emoción. Pero la alegría de Dios persiste. La alegría de Dios va creando a través de un proceso, una transformación. Una persona alegre está siendo hasta sanada de sus enfermedades. Y eso es lo que comunica el resucitado. Alegría. Alégrense. Y después no teman, no tengan miedo. Vayan y anuncien a los discípulos esto que está pasando, esto que ustedes están viviendo. Y ellas salen llenas de ese poder del resucitado, del poder del Espíritu Santo que han recibido. Pero como nosotros que tenemos que pedirlo, clama el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ayúdame. Porque Jesús dice que hay que pedirlo en Lucas 11, 11. Amén. Orando con la palabra.